Vamos a hablar un poquito de la sexualidad consciente. Cuando tomo conciencia de mi sexualidad, es un camino al autoconocimiento. Porque ocupas conocerte. ¿Quién eres? El sexo no es sucio. Este autoconocimiento le da un empoderamiento femenino. Empiezas a descubrir tu poder. Te sueltas el pelo. Así que lo dicen normalmente, ¿no? Te sueltas el pelo. Una mujer cuando trae el pelo siempre junto, habla mucho dentro de su sexualidad de que se está reprimiendo. O que no quiere mostrar cierta cosa de su vida. Una mujer que se suelta el pelo, que trae el pelo suelto. Habla de una sexualidad más extrovertida. ¿Sí? El pelo. Con el pelo lo que está diciendo con tu cabello. Las brujas siempre traían el cabello suelto. No se recogían. Pero es que porque también ellas tenían un conocimiento muy exhaustivo. Tienen un conocimiento de saben quiénes son ellas. Como han estado en contacto con la tierra, ¿sí? Las personas, las mujeres medicina, ¿sí? Toda mujer que tenga que ver con las plantas, toda mujer que tenga que ver con el autoconocimiento, trae el pelo suelto. ¿Sí? Y si no, es porque nomás está hablando por hablar, pero no ha trabajado su interior. ¿Sí? Este empoderamiento es una invitación a vivir tu sexualidad de una manera más libre, espontánea y creativa. ¿Sí? No hay que verlo como sucio, ¿sí? Es un camino que nos va a ayudar primero por cuestionar lo que nos han enseñado acerca de la sexualidad y los comportamientos que se deben tener, bueno, en el caso de las mujeres, que deben de tener socialmente y que son aceptados, y nos hace reflexionar sobre realmente cómo son las mujeres, ¿sí? ¿Cuáles son sus deseos sexuales más auténticos, haciéndose así más responsables de su propio placer? A veces resulta incongruente, mira, la mujer se viste de una forma sexy, de una forma coqueta, y muchas veces piensa que es para complacer al hombre, y no. En realidad es porque tú te ves ante el espejo y te sientes hermosa, te sientes plena, por eso te arreglas, no te vas a arreglar por el hombre. Claro, los hombres se lo agradecemos mucho a las mujeres, que se pongan ropa bonita, que se pinten, que tengan una figura bonita, eso se lo agradecemos mucho a los hombres, no le deleitamos. ¿Se acuerdan lo que les hablé de la flor? Vas pasando por un jardín y encuentras una bella flor, ¿sí? La descubres y te extasías de su belleza, y el día siguiente regresas y la vuelves a ver, y el día siguiente regresas y la vuelves a ver, pero no la posees, esa flor, ¿sí? Entonces el hombre voltea a ver a la mujer con esa. Claro, hay unos hombres que sí, ven la flor y luego lo quieren robársela, ¿sí? Pero debo suponer que son los menos, o ocupan trabajar mucho ciertos aspectos ellos. Pero el hombre verdaderamente descubrimos en la belleza, la descubrimos como esa flor. Yo pongo ese ejemplo. Paso todos los días y descubro la belleza, y paso al día siguiente y descubro su belleza, y paso al día siguiente y descubro su belleza, pero no la poseo, no la corto, porque si la corto se me va a marchitar rápido, mejor dejo que la naturaleza actúe por sí sola, ¿sí? Y entonces la mujer se ve ante el espejo y va a descubrir realmente quién es ella. Por eso yo les digo que hagan el pequeño ejercicio. Te desnudas en un lugar, en un lugar, pues, especial para ti. Te desnudas y te paras frente al espejo y empiezas a descubrir quién eres, ¿sí? Es importantísimo y es hasta erótico cuando te empiezas a descubrir cómo es tu cuerpo. Hay mujeres que me dicen que hasta se excitan cuando se ven, cuando se ven en el espejo. Y no tengas miedo, porque te está expresando tu cuerpo, porque te agradas. Y más, sería un buen síntoma que tú te pararas frente al espejo y sintieras, dijeras, wow, oye, me gusta lo que estoy viendo. Un hombre también tendríamos que hacer lo mismo. Te paras frente al espejo y te ves desnudo y te aceptas ante el espejo. Esto es lo que hay. Nada más hay esto, ¿sí? Y lo que hay, me descubro como alguien vivo, como alguien sexuado, pero también como alguien atractivo. También me descubro, ¿sí? Yo puedo decir que soy feo, ¿no? No, pero cuando observo mi cuerpo, empiezo a bendecir, digo, Padre, Señor, qué bendición tan grande tener este cuerpo, ¿no? Y entonces vamos a empezar a hablar que hay un, que cuando hay una sexualidad consciente, es una sexualidad que pone foco en cambiar la relación con tu propio cuerpo. Y para poder descubrirlo, redescubrirlo, o sea, no solamente, no lo vas a, primero lo descubres y cada que lo practicas lo redescubres como una fuente de placer el descubrirte. Una fuente de placer. Me conozco y empiezo a descubrir qué es lo que me gusta. Cómo me gusta, cuánto me gusta, dónde me gusta. Empiezo a descubrir eso. Y entonces cuando yo lo descubro en mí, bueno, en el caso de la mujer, yo lo veo también como yo. Cuando yo descubro qué es lo que me gusta, me puedo relacionar con mi pareja y le puedo decir, esto es lo que me gusta, ¿sí? Y entonces voy a, sin tener que tener estímulos externos, voy a encontrar dentro de mí, mi poder sexual. En el caso tuyo, en el caso de las damas, vas a encontrar los estímulos, que hay estímulos externos que te van a poder ayudar, que hay fantasías y que hay otras personas que también te hacen vivir plenamente. Que no eres una víctima, que no eres algo que se usa y se tira. No, para nada. ¿Sí? Te descubres como alguien valioso que cuando tiene un encuentro consigo misma, crece. Y cuando tiene un encuentro personal con otra persona, con un encuentro con un caballero, en el caso de las damas, o a lo mejor puede ser con otra dama. O sea, yo no juzgo, ¿sí? Me conozco y sé lo que tengo que dar. Y yo lo que quisiera es de que la otra persona se conociera y supiera lo que quiere que dar. Y que ella dice, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta, y de estos gustos, de esta necesidad que tiene ella, mi necesidad que tengo, voy a poder, vamos a poder lograr algo muy grande. Y vamos a lograr esa conexión profunda. Conexión conmigo y conexión con mi pareja. Hay que entrenar esta capacidad para estar presentes. Es que es tan difícil estar presente porque a veces cuando estoy en ese evento, estoy pensando en otras cosas. Y no estoy presente disfrutando del momento, conociendo las sensaciones corporales que puede haber en ese momento. Por ello es importante que haya diferentes actividades. Podemos hacer ejercicios de respiración, masajes también. Los ejercicios de respiración nos hacen que entre más oxigenamos nuestro cuerpo, hay una irrigación mayor a todas las partes. Hay masajes, hay contacto físico, hay movimientos, hay comunicación verbal, hay meditaciones activas con el objetivo de descubrir y entender cómo es, cómo funciona mejor tu sexualidad. Las herramientas están ahí. Ahora te invito a que tú las puedas descubrir. Recibe mil y un bendiciones.